¡Feliz cumpleaños a ti! Y bueno, nosotros con eso nos vamos a una breve pausa, pero al volver, tras meses de casados ya hay separación entre William y su esposa, y Paulina nos contó también de la celebración del cumpleaños de su hijo, y más adelante, el Baile de las Estrellas, le contamos quién se coronó como campeón de la competencia del 2011, a beneficio de la organización Literacy Volunteers, en la que participó nuestra queridísima Mayela. Ya regresamos con eso. Gracias, hermanito.